Hola, el día de hoy vamos a leer una historia que es parte de un libro, el cual yo leí cuando estaba en primero de primaria. Nuestro enfoque es aprender sobre nombre y apellido, lugares y personas a las cuales podemos acudir. Aquí puse una traducción para los que no sepan completamente español, que sería name and last name and helpful places and people that we can go in case of an emergency. Nuestras palabras de enfoque es rancho, nombre, apellido, estación de radio y dirección. Y al final de nuestra lectura vamos a quebrantar un poco la lectura para poder saber cuál es el significado o qué es lo que el autor nos quiso decir con la historia. ¿Ok? Vamos a leer nuestro libro. Un poco sobre este libro. Este libro, como lo mencioné antes, yo lo leí cuando estuve en primero de primaria. Este es un libro muy popular en México y viene en diferentes lecturas muy cortas. Nuestra lectura se llama Paco y Chato. ¿Alguien me puede decir qué es lo que observa en la primera ilustración de la portada de este libro? Un árbol. Sí, tenemos un árbol. Tenemos lo que es un niño y su perro. La historia se llama Paco y Chato. Como podemos saber, el niño se llama Paco y su apodo sería Chato. Paco y Chato. Pues Chato. Chato es solamente es un apodo que se le pone a las personas. No tiene que tener un significado en especial. Es solo un apodo. ¿Ok? ¿Listos? Paco y Chato vivían en un rancho. Al cumplir seis años, Paco debía entrar a la escuela. Paco, para eso su papá lo llevó a la ciudad donde vivía su abuelita. So aquí tenemos nuestra primera palabra de enfoque que es rancho. So rancho en inglés es ranch. So aquí vamos a hacer una pequeña... ¿Like the songs? No, no como la es ese. Un rancho se puede traducir igual que una granja. So podemos ver aquí, ¿qué es lo primero? Que hay una gran manera, hay una gran diferencia entre un rancho, una granja a una ciudad. ¿Ustedes pueden ver alguna de las diferencias que hay entre estas dos imágenes? There's a cow. Ajá. So en la ciudad no vamos a encontrar nunca vacas o vamos a encontrar cerdos, al menos que vayamos al zoológico. So esa es una manera de comparar. En el rancho quizás no vamos a encontrar edificios o no hay tanta gente. Ok, listos. Al llegar a la escuela, el primer día de clases, la abuela le dijo, a la salida me esperas en la puerta. Paco esperó un rato, después empezó a caminar y se perdió. ¿Ustedes alguna vez han ido a algún lugar y algún adulto, ya sea su papá, su mamá o algún hermano, tío, les ha dicho esperen y ustedes se sienten desesperados? Yeah. Ah, ¿y qué es lo que hacen? ¿Ustedes lloran? Sí, a veces nos puede dar un poco de miedo, pero acuérdense que es muy importante esperar y escuchar lo que los adultos nos dicen. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Paco se asustó y empezó a llorar. Un policía le preguntó su nombre, su apellido y su dirección. ¿Se recuerdan? Eso es nuestro enfoque. Vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando. El policía está tratando de preguntar esta información para poder encontrar dónde vive. ¿Por qué su perro está ahí? Pues porque su perro le acompaña a donde iba Paco. Pero recuerden que él es nuevo en la ciudad. ¿He llevó a su perro a la escuela? Uh-huh. Cool. Paco no sabía ni su apellido ni su dirección. El policía llevó a Paco a la estación de radio para que avisaran que ahí estaba. La abuelita de Paco oyó el aviso y fue a buscarlo. Paco se alegró y prometió aprender su nombre completo y su dirección. Y eso está del cuento. Entonces, vamos a terminar de traducir las palabras, nuestras palabras de enfoque, que son muy, muy importantes en esta historia. En esta historia aprendimos rancho, nombre, que sería name, apellido, last name y estación de radio. ¿Qué es un radio? So, un radio, so, antes y a una hora, una estación de radio es donde pueden escuchar música. Antes la radio se escuchaba más y la gente, si tenía algún aviso, por ejemplo, necesitaban, necesitaban algún empleado. Todos esos avisos se daban a través de la estación del radio porque era más eficaz. Ahora ya tenemos otras cosas como la internet, ya tenemos teléfono, pero antes no había tanto esa comunicación, solo más efectivo era una estación de radio. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en la historia otra vez y vamos a utilizar estas preguntas para poder entender más a fondo la lectura. So, primero, ¿quién es el personaje, el personaje principal de esta historia? El Chato. Paco el Chato. So, Paco el Chato. ¿Cómo fue lo que pasó? ¿Cuál fue el evento, lo que a él le sucedió? He went to school. Se fue a la escuela. Pero eso no es exactamente lo que pasó. ¿Cuál fue el problema que él tuvo al momento de ir a la escuela? Se perdió porque no esperó. ¿En algún momento de la historia nos dijeron cuándo sucedió eso? ¿Podemos...? ¿En la mañana? En la mañana. Ajá, porque nos dijeron que fue... Pero no es exactamente la mañana, sería parte de la tarde porque recuerden que dice que después de la escuela. Entonces, sabemos que fue un día entre semana y sabemos que fue después de la escuela. ¿Dónde pasó esto? En la ciudad. En la ciudad. Pero tenemos dos lugares. ¿Dónde pasó? Afuera de la escuela y... ¿Dónde es la otra? En la estación de radio. En la estación de radio. Y la última que tenemos es el por qué. ¿Qué fue lo que pasó? Él no quiso esperar. No escuchó la indicación de su abuela. Entonces, ¿cuál fue el problema que tuvo? El por qué de su problema. No sabe esperar. No sabe esperar. Ajá. Entonces, eso es básicamente nuestra historia y para eso utilizamos estas, para poder entender más la historia a detalle. ¿Ok? So, esta es la historia. Y por último, solamente vamos a hacer una pequeña actividad, pero esta la van a hacer ustedes individualmente. So, en la actividad que van a hacer individualmente, quiero que, si tú te sabes tu nombre y apellido, quiero que lo escribas. Pero si no, quiero que escribas, quiero que van a dibujar. ¿Y qué es lo que van a dibujar? So, van a dibujar su casa y si en su casa hay algún detalle que ustedes digan, con ese detalle pueden reconocer mi casa. Por ejemplo, en el mío, mi casa tiene dos pisos. Y tiene una puerta color rojo. O sea, si pueden identificar mi casa. Mi casa tiene una puerta color roja. Y en ese quiero que pongan su nombre. Mi nombre es Vania. Ese es mi nombre. Mi apellido es Villegas. Y mi dirección es 500, pues, Fletcher. Estoy bien. So, si ustedes saben su dirección, quiero que la pongan. Si ustedes no saben su dirección, pueden venir conmigo y vamos a ponerla juntos. Para que juntos repasemos esta información que es muy importante en caso de que alguna vez nos perdamos o algo así. Eso es todo por hoy. Gracias.